Es bastante fácil, antibióticos, como su nombre indica, antibiótico y encima de amplios espectros, que se dan hoy en día, para ir a matar más, y no darlo todo, medicamentos, carnicial, por desgracia, quenomas antiacné, los E234 y E235, que son ex antibióticos que se utilizan como el color antifúngico, que se utilizan para el queso y para la cerveza, el cloro, en las piscinas, el agua del grifo en general, matas con dolor intestinal, el flúor, que muy bien las campañas para los niños, pero por desgracia no estamos cargando la flora intestinal, metales pesados, también, aparte de cargarnos la flora intestinal, lo que hacemos es sobrecargar todo el tema de antioxidantes y todo el tema de desintoxicación, y luego lectinas, sin que vaya a entrar mucho en ello, saponinas y micotoxinas que están en los cereales. Todo tipo de cereales tienen las sustancias que agujerean la flora intestinal, sean integrales, sean normales, sean quinoas, sean los nuevos que se incluyen, todos, y luego si me tengo en barra de la pregunta lo aceptaré, lectinas, saponinas y nicotoxinas, que son toxinas de hongos. Entonces todo eso agujerea la flora intestinal y todo eso hace que las olamos peor y todo eso hace que el cuerpo interpreta la inflamación, que con la inflamación se estresa y como se estresa quema antioxidantes y como se quema antioxidantes nos fatiga. Lo que hablamos de la diáspora africana, es un estudio también muy bonito que ve la flora intestinal a la izquierda de niños de Burkina Faso, BF, y la flora intestinal de Europa, a la derecha. Lo verde son aquellas bacterias que se llaman los bacterioides, bueno, bacterioides o bacterioidetes, que son gran positiva. Son las bacterias que ayudan a metabolizar la celulosa, todos los vegetales, etc. Y lo rojo son las gran negativa, que son las famosas Escherichia coli, las salmonellas, etc. En Europa, por desgracia, tenemos muchas más bacterias del tipo Escherichia coli, salmonella, etc., que en Burkina Faso. O sea, algo igual tiene que ver con los estilos de vida para cargarlos o para destrozar, como lo de la expresión, la flora intestinal. Vemos aquí el mismo estudio. Lo más oscurito, lo gris oscuro, son los niños de Burkina Faso, lo más clarito, son los niños europeos. Escherichia coli, salmonellas, gelas, hidroxila neumoniales, la neumonía, muchísimo más, como veis ahí, en clarito, que en oscuro. Es decir, que hoy en día tenemos un intestino pinchado, unas bacterias que no son adecuadas, más generación de oxidantes, más generación de reacciones autoinmunes, más agotamiento del sistema inmune, por lo tanto, al final, más fatiga, más dolor, más inflamación, etc. ¿Cómo reparamos? Es un protocolo que, bueno, no es así, no tiene por qué ser así siempre, pero lo que hacemos en consulta, una buena anamnesis, etc., etc., pero se utiliza glutamina, se utiliza vitamina D, si es necesario, depende de la expresión al sol, se utiliza zinc, se utiliza curcumina, se utiliza omega 3, se utilizan probióticos, se utilizan prebióticos. Esa cosa por su modo, habría que hacer un tratamiento en cada persona, pero es efectivo contra, bueno, contra, para el intestino pinchado y para regenerar. Los ramificados, los BCAs, aminoácidos ramificados, que se conocen, bueno, por el tema de los deportistas, se suplementan mucho en gimnasios y todo, lo que, bueno, valina, leucina y suelucina, que a mí me da igual, eso quiere decir que la proteína es necesaria para, bueno, está, vamos a explicarlo bien, traducirlo bien en inglés, están bajos en pacientes con fibromialgia, como dice el estudio, eso quiere decir que tenemos que tomar proteína de buena fuente, de buena calidad, pero son aminoácidos que están bajos. Hay un tema también de absorción en el cerebro y un tema del criptógeno que no vamos a explicar ahora, pero que sepáis que están a nivel de marcadores, que buscamos marcadores, buscamos marcadores, bueno, no son marcadores, nos va a ir a dar un diagnóstico, pero se nos van a ayudar a un tratamiento. No, pero se ha visto que están bajos en pacientes con fibromialgia, por lo cual, los ramificados pueden ayudar al paciente con fibromialgia. Fitoterapia, ¿qué puede ayudar? Valeria y Melisa, va muy bien porque son, bueno, agonistas de GABA, GABA quiere decir, son los receptores que lo que ayudan es a calmarnos, el hipericumperforatum, que también ayuda a calmarnos, sobre todo para el tema de la ansiedad, la galifonia simplicifolia, que lo que va a hacer es ayudar a producir esotonina y melatonina, que es a calmarnos al sueño, entonces, además es, a mí siempre ha funcionado muy bien, como antes con el insomnio, estos de caballo, como se suele decir, y en una semanita, con disfona simplicifolia, va muy bien, muy bien, además no tiene efectos sedantes, no tiene efectos secundarios, aparte que me llegó algo, con la galifonia, pero vamos, va muy bien. Un cuna pluriens, lo que va a hacer es ayudar a producir, entra de la cascara que habíamos usado de narina y de dopamina, por lo cual toda esa narina que estamos gastando, porque estamos en un proceso de estrés continuo, lo que va a ayudar es a recuperarla. Se llama también, ¿verdad? Esa en inglés, la hierba de terciopelo, o sea, la hierba de terciopelo, pues lo que hace es ayudar a producir L-DOPA, dopamina, tirosina, al fin y al cabo. Los adaptógenos, veis ahí los dibujitos son, lo de más a la izquierda es la cúrcuma otra vez, lo del centro es la gloria, la rosácea, que es una otra hierbita, lo de la siguiente, si no me equivoco, es el ginseng y lo siguiente es el jengibre, si no es lo más, lo de los estudios. Se llaman adaptógenos, pues lo que van a hacer es mejorar la capacidad de adaptación, pues sobre todo los estudios que hay, que son muy bonitos, lo que dicen es que mejoran la fatiga a nivel mental. Esa fatiga que decíamos que sí, que estamos locos, que nadie nos da un diagnóstico, esa fatiga que no tiene ningún marcador celular, esa fatiga de la que en todos en un momento, seamos pacientes o no, que hemos sufrido, mejora con adaptógenos, pues lo que van a ayudar es a regular todas las hormonas o toda la regulación hormonal a nivel del sistema neuroendocrino inmunológico. Resistación vital, mejora la tensión, como veis ahí, cuando van a ser expertos en inglés, pero lo estábamos viendo, mejora la tensión, mejora la precisión y disminuye la somnolencia, mejora la alarga, mejora nuestro rendimiento, mejora la capacidad a nivel de trabajo, mejora la precisión y mejora la resistencia al estrés. El estudio que hay ahí es las hierbas que os he dicho, rodiola, el perocobus y esquizandra, bueno, pues ahora estaba en el dibujo, mejora la fatiga física, mejora la fatiga mental, mejora la fatiga crónica inducida por estrés y mejora la depresión. Con más íncape, con más ímpetu, como os he dicho, en la fatiga mental. Las estrellitas, sobre todo la fatiga mental a nivel de rodiola, la esquizandra, que no está bien de todo de acuerdo, más en la terapia física, pero más en lo que hemos hecho aquí, en la capacidad de trabajo y en la precisión que hacen las subfacultades mentales. Por último, por casi último, la terapia conductual. Ya he dado un cilio muy bien de ello, pero bueno, mi misión era decir un poco todas las terapias o la parte de suplementación, nutrición y un poquito más de lo que se conoce. Entonces la terapia conductual está demostrada que tiene efecto en fibromialgia, por desgracia, fatiga crónica y cualquier patología crónica. Por desgracia, lo que pasa es que hay que ser constantes, pero bueno, tampoco es malos, es constante en algo que no viene bien. Eso. Ahí abajo. Y más. No hay que utilizar nada. El sangre, que es esa adhesión metionina, mejora los síntomas depresivos, como más terapias o más opciones que tenemos. Los flavonoides mejoran el sueño, fatiga y el estado. Flavonoides es todo aquello que da problema a las frutas, sobre todo, sobre todo los frutos rojos. La frambuesa, me salen de inglés los nombres, los cranberries, los arándanos, todos estos frutitos, las moras, todo lo que está en el dibujo. Todo eso mejora el sueño, la fatiga y el estar. Son lo que se llama sustancias que ayudan a mejorar el estrés, el rendimiento del estrés. El vino tinto, sin que yo aquí promova el alcoholismo, tiene muchos flavonoides, tiene resveratrol y una o dos copitas al día. Si el hígado lo tolera y si el hígado está bien, va muy bien para reducir el estrés. Tiene muchos clientes antioxidantes conocidos. Luego, Begoña, me han dicho que hay que beber mucho vino, sino una o dos copas al día. Lo que pone ahí que no se ve es tratamiento cuerpo-mente, por eso la chica haciendo el yoga. Al fin y al cabo, cualquier terapia que ayude a este mariparasimpático, que es lo que hace que nos caldemos, hemos dicho que estamos todo el rato aquí, súper activos y con el estrés hasta aquí. Cualquier terapia que te baje el sistema inmunológico, que te baje el sistema de estrés, va a ser efectivo para una patología crónica, va a ser efectiva para epinomialgia, va a ser efectiva para síndrome de fatiga crónica, va a ser efectiva para, me decís, activo de reumatoide, osteoporosis, artrosis, fue mi experiencia. Cualquier patología en la que el hígado esté activado, hay que calmarse. Entonces, cualquier cosa que nos haga ir, cualquier cosa que nos haga relajarnos, el deporte, es para mí imprescindible en todo tipo de patologías. Os dejo la reflexión, bueno, socialmente, con mi formación, somos gente del siglo XXI, pero por desgracia, todos estos años nos hemos cambiado un 0,0000, me parece 5%, así que seguimos siendo individuos paleolíticos. Estamos preparados para estar al sol, estamos preparados para comer, echarnos la siesta, dormir y luego si toca, a lo mejor reproducirnos. Para eso estamos preparados, ¿no? Para hipoteca, niños, niños, hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo tengáis en cuenta porque esa mochila está puesta, está todo lo que estamos llevando a puestas y esa mochila hace que el hígado esté desactivado y que tengamos dolor, agotemos los antioxidantes, estemos fatigados. Esto es, bueno, el último dibujito que me gusta mucho, lo pongo siempre como final de todos los cursos. Es la cuadra del hombre ciego y el elefante. El hombre ciego se le puso ahí, se le pone un elefante y le decía, pues venga, a ver qué ves o qué crees que es. Le decíamos, esto es así, parece como una cuerda y esto es frondoso como un árbol y esto es duro como un ladrillo.